Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la libertad de tomar su propia decisión Por eso el Señor le dijo al hombre en el jardín del Edén Todos estos árboles del huerto son tuyos Puedes comer de todos los árboles que están aquí en el huerto Y solamente hay un árbol que no te he permitido tocar Porque ese árbol es mí Representa para ti tu sometimiento y tu obediencia Ese árbol te dice a ti si quiere depender de mí o quiere depender de ti mismo Estaba en la mente y el corazón del hombre obedecer a Dios o no obedecer Dios no obliga a nadie a servirle Por eso Jesús dijo cuando estaba en la tierra a la multitud que le seguía Si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere, niéguese a sí mismo Yo no voy a obligar a nadie a que me siga Yo no voy a obligar a nadie a tomar la cruz Esto es para el que quiere Si alguno quiere seguirme Si alguno quiere obedecerme Si alguno quiere, tome su cruz y sígame Tú le sigas Vamos a ir al libro de Deuteronomio Capítulo 30 Deuteronomio 30, 19 Si usted no tiene Biblia, pues escuche la palabra del Señor Que va a ser leída En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos Amén Amén Escuche lo que dice allí A los cielos Y a la tierra Llamo por testigo hoy contra vosotros Que os he puesto delante La vida y la muerte La bendición y la maldición Y Dios te está diciendo Capotillo Escoge pues la vida Para que vivas tú y tu descendencia Yo quiero que alguien me ayude a repetir el último verso Diga conmigo al Capotillo Escoge pues Más fuerte Escoge pues La vida Para que vivas Tú Y tu descendencia Alguien déle otro aplauso a Dios Entramos en la palabra Aleluya Según el Espíritu Santo me ayude a predicar Le voy a hablar bajo el tema Tú decides Quiero que mire a alguien y le diga Tú decides Vamos dígale a alguien Tú decides Amén Ahora escúcheme No se deje distraer Porque a veces cuando estamos en la calle Nos distraemos Dígale al que está a su lado Cualquier cosa que vaya a decirme Dímela ahorita No me hable ahora Quiero oír palabra de Dios Lo que me vaya a decir Dímelo después que termine la campaña No me distraiga Que Dios quiere bendecirme A través del predicador Alguien déle un aplauso a Dios Aleluya Este fue el mensaje que Dios me dio Para esta noche Bajo el tema Tú decides Y présteme su atención Por favor Amigo Présteme su atención Y hermano Cuando el Señor creó al hombre Cuando creó a Dan y a Eva Nuestro Dios no creó un robot No creó un robot Para ser manipulado Con un control O por medio de una computadora O por medio de una computadora Cuando Dios creó al hombre Le dio algo que se llama El libre albedrío Está conmigo El libre albedrío Fue otorgado por Dios al hombre Para que él tuviera la capacidad De actuar de acuerdo A lo que él deseara Escúcheme amigo Dios no creó un robot Dios creó un ser humano Con decisiones propias Independientemente de los resultados O acciones Que el hombre reciba Por sus decisiones Dios le dio la capacidad De tener un libre albedrío El hombre tiene la capacidad De elegir lo que quiere Usted decide donde vive Que quiere estudiar Con quien se va a casar A que quiere dedicarse A trabajar en la vida Si quiere trabajar O si quiere ser un vago Si quiere vivir una vida digna Como la vive la sociedad O dedicarse a robar Y atracar El ser humano Es que decide A usted nadie le obliga A tomar decisiones propias Como persona Por eso Dios me dijo Háblale bajo el tema Tú decide Está aquí la iglesia Dale un aplauso a Dios Así que cuando Dios Creó al hombre Lo creó con la libertad De tomar su propia decisión Por eso el Señor Le dijo al hombre En el jardín del Edén Todos estos árboles Del huerto Son tuyos Puedes comer De todos los árboles Que están aquí En el huerto Y solamente hay un árbol Que no te he permitido Que no te he permitido tocarlo Ni comer de él Porque ese árbol Es mío Ese árbol Representa mi soberanía En el huerto Representa para ti Tu sometimiento Y tu obediencia Ese árbol Te dice a ti Si quiere depender De mí O quiere depender De ti mismo No lo toques No comas de él Todo lo que hay En el huerto Es tuyo Menos este Este me pertenece A mí Wow Y la Biblia dice Que Jehová le dijo No lo comas Ni lo toques Porque el día Que de él comas Ciertamente morirás Estaba en la mente Y el corazón del hombre Obedecer a Dios O no obedecerlo Tocar el árbol O no tocarlo Porque Dios No creó un robot Pero usted Conoce la historia Que el diablo El Señor Los reprenda Satanás Centró en una serpiente Conquistó la mujer La sedujo La engañó Y la mujer Después que se vio En pecado En desobediencia Quiso hacer Partícipe a su marido Lo sedujo Lo convenció Y Adán también Comió del árbol Que Dios le dijo Que no comiera Cuando Dios Se da cuenta De la desobediencia Del hombre Entonces Dios Le dijo Te dije Que no comiera De ese árbol Porque el día Que de él comiera Morirías Y lo que yo digo Lo cumplo Ahora Lamentablemente Tú morirás Yo no te hice No te creé Para que muera Pero te creé Con un libre albedrío De obedecerme Y sujetarte a mí O hacer lo que a ti Te plazca Bueno Alaba la gloria De Dios Un mensaje Medio fuerte Dale un aplauso A Dios Ayúdame a predicar Diga conmigo Libre albedrío Todos los que estamos Aquí en su gran mayoría Son conscientes De las decisiones Que toman Amén Y no voy a entrar En detalle Con el árbol Porque usted se sabe La historia Pero lo que quiero enseñar Es que el hombre Tiene su propio gusto Su propia decision Sus compromisos Sus antojos Sus deseos Dios no lo obliga A hacer nada Escúcheme Dios no obliga A nadie A servirle A nadie Por eso Jesús dijo Cuando estaba en la tierra A la multitud Que le seguía Si alguien quiere Venir en pos de mí Si alguien quiere Niégese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Yo no voy a obligar A nadie A que me siga Yo no voy a obligar A nadie A tomar la cruz Esto es para el que quiere Si alguno quiere Seguirme Si alguno quiere Obedecerme Si alguno quiere Tome su cruz Y sígame Un día Cuando Cristo dijo A mi vida Ernesto Si tú quieres Sígueme Toma tu cruz Y sígueme con ella Hace 30 años Que le dije Quiero Cuanto más le dijeron A Jesús Quiero seguirte Cuanto más le dijeron A Jesús Yo quiero seguirte Aunque me cueste Sacrificio Aunque me cueste Dolor Aunque me cueste Desprecio Voy a seguirte Con la crua Alaba Dale un aplauso A Dios Aleluya En este pasaje Que usted y yo leímos De Deuteronomio El Señor llama a Israel Ahora nosotros Somos el Israel Espiritual El Señor Llama a su pueblo Israel Y le dice A través de Moisés Dile a ellos Que yo llamo Al cielo Y a la tierra Como testigo De que hoy Le he puesto Le he puesto Delante La vida Y la muerte Le he puesto Delante La bendición Y la maldición Como yo no puedo Elegir por ello Aun yo siendo Dios No puedo Forzarlo Ni obligarlo A que escojan Lo que yo quiero Dile a ellos Que escojan La vida Para que vivan Es como un profesor Que para que usted No se queme Le dice Cual es la respuesta Correcta Para que usted Llene el examen El Señor Le dice Mira Hoy te pongo La vida Y te pongo La muerte La bendición Y la maldición Pero Dios Le dice Te aconsejo Te pido Que coja La vida Para que vivas Tú Y tu descendencia Alguien denle Un aplauso Aleluya Pastor y porque usted Trae este mensaje Porque hoy Dios va a poner A mucha gente Aquí a decidir Escúchame Capotillo Escúchame Esta es tu noche Donde Dios Te está poniendo A elegir Tú tienes Libre albedrío Delante de Dios De elegir Lo que quieres Tú eliges Si quieres La vida O quieres Seguir en la muerte Tú eliges Si quieres Andar en luz O si quieres Andar en tiniebla Tú eliges Si quieres Andar en maldición O si quieres Andar bajo La bendición De Dios Tú eliges Si sirve Al diablo O si sirve A Cristo En esta noche Alguien Alabe Tú eliges Dios no puede Elegir por ti Porque Dios Respeta Tu libre albedrío Escúchame Capotillo El Señor Me dijo Yo soy Tan poderoso Que mi gloria Llena los cielos Y la tierra Alguien cree eso Oiga el Dios Que usted y yo Servimos Es tan poderoso Que ahora mismo Puede hacer Que todos los cielos Se estremezcan Y que toda la tierra Tiembre como un borracho Estoy hablando Con la gente Correcta aquí hoy Escúcheme El Dios Que usted y yo Servimos Es capaz De hacer Que los cielos Truenen Que la tierra Tiembre Y con voz De trompeta Hablar del cielo Y hablarle a la tierra Y decirle Hijo Despravados Hasta cuando No me oirán Conviértanse A mí Y hacer Que los cielos Tiemblen Y hacer Que la tierra Tiemblen Y yo quisiera Ver ese guapo Que no caiga De rodillas Diciendo a Dios Perdóname 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 Y yo le pregunté A Dios Señor Y por qué Tú no lo haces Para que la gente Se convierta De una vez Todo el mundo Por qué Tú no haces Que los cielos Tiemblen Que la tierra Se estremezca Que la tierra Se abra Que el mar Se salga De su centro Y hable De los cielos Para que la gente Se convierta Y Dios Y Dios Me dijo Porque yo No quiero Que me silban Por miedo Ni temor Yo quiero Que me silban Por amor Yo siendo Usted Hubiera dicho Amén Dios quiere Que tú le silbas Por qué Diga por amor Dígalo de nuevo Dios quiere Que tú le silbas Por qué Por amor No por miedo No porque Él te obligue Óigame Si fuera Porque Dios Obligara a la gente Nadie Se perdería Pero Dios No obliga A nadie Aquí No vinimos A obligarte A aceptar A Cristo El que no Lo quiera Yo tomo A Cristo Y me lo llevo Para mi casa Yo no vengo A rogarte Ni a obligarte Que te convierta Esto es Si tú quieres ¿Está entendiendo El mensaje Que traje? Hoy no venimos A obligar A nadie El que cree Que yo lo voy a obligar Para que se convierta No, usted se equivocó Yo no lo voy a obligar A mí nadie Me puso una pitola En la frente Para decir Se recibe a Cristo A mí nadie Me puso un cuchillo Un puñal Diciéndome Tú tienes que convertirte No, no A mí se me preguntó Después que se me predicó Un mensaje como este Similar a este De arrepentimiento Yo recuerdo Que el predicador Dijo Ernesto ¿Quiere a Cristo? ¿Sí o no? Y yo lo miré Y sonreí Y dije Quiero a Cristo Alguien denle Un aplauso a Dios ¿Cuánto más Se atreven a gritar? Quiero a Cristo Vamos Que nadie te obligue Que eso sea de ti Diga Quiero a Cristo Voy a ir terminando Porque vamos a entrar Dentro de poco A un tiempo De administración Y haré lo que Dios Puso en mi corazón Porque hoy vamos a ver Al Dios que servimos Que no es un Dios De metal Que no es un Dios De madera A este no hay que Prenderle vela Porque le luz Alaba Ese que tú tienes Hay que prenderle vela Porque está en tiniebla Ese que tú tienes Hay que limpiarlo Porque el mismo No se puede limpiar Ese que tú tienes Hay que cargarlo Porque no se puede mover Ese que tú tienes Es un Dios Que está muerto Pero el Dios Que yo sirvo Está vivo Alguien puede gritar eso El Dios Que yo sirvo Está vivo Alguien puede decir eso El Dios Que yo sirvo Está vivo Vamos Dígalo de nuevo El Dios que yo sirvo Está vivo Mire Si el Dios Que servimos Estuviera muerto Hace mucho Que yo me hubiera Descarriado Pero es que Dios Me ha mostrado Tanto su gloria Yo he visto Tanto la gloria De Dios En tantas áreas Que cada día En vez de alejarme De lo que estoy Es más cerca Cada día En vez de alejarme De lo que estoy Es más abrazado De Dios Cada día Lo que tengo Es más hambre De Dios Más sed de Dios Más pasión por Dios Alguien está así Como yo Dale un aplauso A Dios Entonces Dáselo Dáselo fuerte El Dios Que usted y yo Tenemos Está vivo Pero cuanta gente Adorando a Dios Es muerto Pidiéndole a un cuadro Que no oye Que no ve Que no se mueve Que tiene boca Pero no habla Tiene ojos Pero no ve Tiene oído Pero no oye Tiene pie Pero no camina Pero el Dios Que usted y yo Tenemos Está vivo Y está aquí Esta noche Te voy a mostrar Al Dios Que yo sirvo Esta noche Te lo voy a mostrar Por su poder El Señor El Señor me ministraba Yo no obligo a nadie A que me sirva Y oiga esto Escuche Dios me decía Yo no obligo a nadie A que me sirva Y el Señor me dijo Y el diablo Tampoco Puede obligar A nadie A que le sirva Si Dios Respeta El albedrío Del hombre Los demonios Y el diablo Tienen que respetarlo También Satanás llega Hasta donde Tú lo dejes Satanás Te usa Hasta donde Tú quieras Se puso Medio serio Él hace Lo que quiera Hasta donde Tú lo dejes Pero Satanás No te puede Obligar a robar Satanás No te puede Obligar a fornicar No te puede Obligar a adulterar No te puede Obligar a mentir No te puede Obligar a fumar Droga Ni a beber alcohol No te puede Obligar El día que usted Dije Diga hasta hoy Yo no fumo Más droga El día que usted Diga hasta hoy Yo no bebo Más alcohol El día que usted Diga hasta ahora Hasta ahora No sirvo Más la tiniebla Ese mismo día El diablo Tiene que soltarte Porque él no es Quien para obligarte A hacer lo que Tú no quieres hacer Alguien que leve Ese aplauso A Dios más fuerte Voy terminando Tú decides Ya Dios Proveyó un plan De salvación Para ti Si te pierdes Porque quieres Ya hubo alguien Que pagó el precio En la cruz del calvario Por tu vida Ya hubo alguien Que te compró A precio de sangre Ya hubo alguien Que sufrió por ti Para que tú no sufras Ya hubo alguien Que llevó tu enfermedad Para que tú no estés enfermo Ya hubo alguien Que llevó tu miseria A tu escasez Para que tú no estés mendigando Si tú decides Hoy a Cristo Hoy se te va a romper Toda maldición Que te está oprimiendo Y que te está afligiendo Alguien que lo crea Dele un aplauso a Dios Hágalo Dios no quiere Que te pierda Por eso dice Por eso dice Te puse delante Hoy Dios te está poniendo La vida Que la vida es Cristo Te la está poniendo Delante Y te está diciendo Y está la tiniebla El enemigo Satanás Que el Señor Los reprenda Y Dios te está diciendo ¿A quién eliges? ¿A quién escoge? Esto me recuerda Cuando Pilato Sacó a Cristo Y lo puso En un lugar alto Y el pueblo Estaba así Como están ustedes En esta noche Imagínense Imagínense a Pilato Poniendo a Jesús A la mano derecha Y poniendo a Barrabá A mano izquierda Pilato decía Este Barrabá Es un ladrón Todo el mundo Lo conoce Que es un homicida Un ladrón Todo el mundo sabe Que no es fácil Su vida Pilato decía Cuando yo saque a Cristo La gente va a gritar De seguro Quiero a Cristo Que condenen a Barrabás Que muera Barrabás Eso era lo que creía Pilato Pilato creía Que la gente Iba a inclinarse Por la vida Que en vez de la muerte Que era Barrabás Que andaba matando Robando Atracando Yo creo Que Barrabás Estaba asustado Yo creo Que Barrabás Estaba nervioso Diciendo Pero como me comparan Con Jesús Si es lo que hace Sanar la gente Libertar Los endemoniados Ayudar Los pobres Aquí todo En el barrio Me conoce Que yo he robado He matado La gente Se va a inclinar Por Jesús Eso pensaba Barrabás Y así como usted Está de serio Pilato al sol Abo y dijo ¿A quién quieren Que le suelte A Barrabás O a Cristo? Pueblo ¿A quién le suelto? ¿A quién crucifico? ¿A Barrabás O a Cristo? Decidan 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 ¿A quién quiere Que te suelte? ¿A Barrabás O a Cristo? Habla Habla ¿A quién quiere Que yo suelte Esta noche? ¿A quién quiere Que yo te entregue Esta noche? Barrabás Es una tipología De Satanás Barrabás Barrabás Es una tipología Del diablo Porque el diablo Vino a robar A matar A destruir Mas yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Escúchame Hombre de Dios Que está aquí Mujer de Dios Pilato gritó ¿A quién le suelto? Hablen Decídanse Solo hay una elección Le suelto a Barrabás Y crucifico a Cristo O suelto a Cristo Y le crucifico a Barrabás Ay que dolor La gente dice la Biblia Que unánime gritó Suéltanos a Barrabás A Barrabás Queremos a Barrabás Pilato dijo No Ustedes tienen que estar Confundidos Déjenme repetírselo Otra vez Tal vez ustedes no sé No me escucharon Porque ustedes mismos Fue que lo encarcelaron Ustedes mismos Fue que juzgaron A Barrabás Y por eso Está preso Pero yo como rey Tengo que soltarle A alguien ¿A quién quieren Que le suelte? ¿A Barrabás O a Cristo? Usted dijo a Cristo Pero el pueblo En aquel entonces Dijo Suéltanos a Barrabás Y crucifica Al falso Crucifica Al blasfemo No creemos En él Es un engañador Que muera Y Pilato No tuvo otra elección Que decirle A uno de sus siervos Tráeme una ponchera Con agua Y le dijo Ustedes eligieron A Barrabás No yo Y yo como rey En esta hora Me lavo las manos Yo no soy Que lo estoy crucificando Yo no soy Que lo estoy eligiendo Lo eligieron ustedes Ustedes pidieron Que crucifique a Cristo Y que suelte A Barrabás Predicador Y porque usted Trae este mensaje Porque hay gente Que va a tener Que decidir hoy Si quiere a Barrabás O si quiere a Cristo Esta noche Alguien alabe La gloria de Dios Alguien dé gloria A Dios Yo me imagino El dolor Que Jesús sintió Porque si hay algo Que te duele Es que tu propio pueblo Te rechace Es que tu propio pueblo Te traicione Si olvidaron De la gente Que el sano Si olvidaron De los paralíticos Que levantó Si olvidaron De los muertos Que les resucitó Si olvidaron De los leprosos Que le limpió Si olvidaron De los panes Y los peces Que le dio Cuando multiplicó Los panes Si olvidaron Si olvidaron De la gloria Que Cristo Le mostró A través del Padre Alguien da gloria A Dios Y me imagino El dolor Que Jesús sintió Al ver Que su propio pueblo Lo entregó A muerte Sus propios hermanos Le dijeron No te queremos Por eso Escúcheme Escúchame pueblo Por eso Dios No está trabajando Ahora con Israel Por eso Dios Ahora No está trabajando Con los judíos Porque ellos No creen En Cristo Ellos están En reserva Hasta que Cristo venga Cuando Cristo Venga Y se lleve A la iglesia Entonces Dios Volverá A trabajar Con Israel Porque desecharon Al Mesías Desecharon Al Salvador Desecharon Al ungido De Dios Y el dijo Por cuanto Me desecharon A mi Me voy A los gentiles Voy a trabajar Con los gentiles Hasta que ellos Reconozcan Y digan Bendito El que viene En nombre del Señor Alguien denle Un aplauso A Dios Yo creo Que más claro De ahí No te puedo Predicar Yo creo Que este mensaje Fue claro Yo creo Que hasta Los niños De 5 años Entendieron Este mensaje Aquí el que Se pierde Porque quiere Aquí el que No quiere A Cristo Porque quiere A Barrabá Pero tú No puedes Agarrar a Cristo Y agarrar A Barrabá Tiene que Soltar a uno De los dos No puede Estar agarrando A Cristo Y a la vez Agarrando A Barrabá Hoy tú Tienes que Decidirte Tú decides ¿Qué quiere Esta noche? Dios te está Poniendo a elegir ¿A quién Quiere Que te suelte? Ya no estoy En el pasado Ahora estoy En el presente A mi mano Izquierda Está Satanás Que el Señor Los reprenda En una Representación De la mano Izquierda Y a mi mano Derecha Está Cristo En esta noche ¿Cuánto lo creen? Te voy a hacer Una última pregunta Para orar Todo el que Quiera a Cristo Y soltar A Barrabá Quiero que me Levante la mano Dios te bendiga 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 Dios mío Wow Toda esa gente Quiere a Cristo No Pero espérate Bájame un chila Monse Escúchame Quiero que estén claros Porque yo no te estoy Forzando Ni te estoy manipulando Si tú no lo quieres Yo me lo llevo Porque lo mejor Que a mi me ha pasado En 30 años Fue convertirme a Cristo Cristo me halló En miseria Cristo me halló Solo Cristo me halló Viviendo en una Habitación de papá Cristo me halló En un trabajo Pérrimo Que cobraba Hoy a la semana Estaba pidiendo Prestado para el pasaje Cristo me halló Sin esposa Cristo me halló Caminando Montado en una bicicleta Y para que le cuento Como es que me tiene Alaba la gloria de Dios Mira lo lindo que estoy No es para gloria de hombre Dígame Como me ve Como me ve Sea sincero Sea sincero Sea sincero Sea sincero No quiero No quiero elevar mucho Pero como me veo Como me veo Dígame Como me veo El hombre me tiene lindo Me tiene hermoso Me tiene rejuvenecido Alaba la gloria de Dios Escúchame Porque voy a entregar En día atrás En día atrás Llegó un chino Nosotros tenemos una empresa De venta de puerta y ventana En la autopista Duarte Hay un chino Que nos suple los llavines Y cuando él llega Mi hijo Elías Que es el mayor Le dice Mira chino Él es mi papá Y dice Tu papá Joven Papá joven Y me pregunta Edad cuánto Cuánto Año Cuánto Digo 50 50 50 Digo si 50 Wow Joven 50 Joven Eso hace dos años Ya tengo 52 Alaba Alaba hermano Gózate Ya que él me está preguntando La edad Yo le digo Y tú Cuánto Me dice 49 Digo 49 Ay si te están comiendo Con yuca chino Yo dije 49 Pero tú te ves más viejo que yo Alaba la gloria de Dios Pero es que el hombre Vivía fumando Él prendía uno Y apagaba otro Prendía uno Y apagaba otro Y no sé cuánto vicio más Porque cuando tú Vienes a Cristo Cristo te rejuvenece Hay gente que cuando Se convierten Hay que tirarle una foto Para decir un antes Y después Y después de varios años Decir míralo ahora Lo lindo que Cristo Lo tiene Míralo ahora Lo lindo que Cristo Lo tiene Mira que lindo Está esa sierva Mira que lindo Está ese hombre Así que para terminar Mire Yo no lo voy a obligar A ustedes El que no quiera a Cristo Yo lo agarro otra vez Y me lo llevo para mi casa Yo estoy enamorado de Cristo Yo estoy que me sueño con Cristo Me levanto con Cristo Como con Cristo Me acuesto con Cristo Vivo con Cristo Camino con Cristo Hablo con Cristo Duermo con Cristo Canto con Cristo Oro con Cristo A lavar A lavar A lavar